La cantaleta de los precios oficiales A falta de pocos días para que entre en vigencia el incremento del IVA al 15% impulsado por el presidente de la República, Daniel Novoa, la especulación y el aumento de precios se empieza a sentir con más fuerza en los comercios y mercados. Está confirmado que 207 bienes y servicios de la canasta básica tendrán un incremento significativo en su precio por el aumento de este tributo y debido a esto al gobierno de Novoa se le ocurrió la brillante idea de crear una tabla con el valor oficial de varios productos. En teoría, el dar un listado de precios referenciales no parece mala idea. Pero lo mínimo que se espera es que estos costos estén apegados a la realidad, algo que lamentablemente no sucedió. En primer lugar, se utilizan precios que distan totalmente de la realidad y que muestran una desconexión total entre las autoridades de turno y el día a día de los ecuatorianos. Además, para colmo de males, se evidencia que los funcionarios que elaboraron esta tabla no tienen ni la más mínima idea de cómo se realizan las compras en el país. Ellos creen que en una tienda de barrio se venden los huevos por kilogramos y que un kilo de gas, no un tanque, se comercializa en un dólar 60 centavos. Aunque parezca risible, esos son solo algunos de los ejemplos de este listado que debería servir supuestamente para evitar la especulación, pero que no es más que una nueva burla a todos los ecuatorianos. Y como desconocen totalmente la realidad del país, no se dan cuenta que existen decenas de productos que ya incrementaron su valor sin la necesidad de que el aumento del IVA entre en vigencia. No realizan el más mínimo control o se hacen de la vista gorda y no toman en cuenta que ese impacto mínimo del que hablaron al momento de publicitar esta campaña y vender esta brillante idea se transforma en que 5 millones de personas en el país que viven con menos de 3 dólares al día tendrán que enfrentar la cruda realidad de comer solo una o dos veces al día. Lamentable. Punto. 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 Gracias.